Toda, toda, guajemala Hoy se siente muy feliz Porque falta poco tiempo Para que al fin podamos tener seguridad Falta poco tiempo para alcanzar Ese grande sueño de vivir en paz Dentro de muy poco ya podremos ver Tengo esta familia, la prosperidad Ya nadie nos detiene Ya somos mayoría Ya nadie nos detiene Ya somos mayoría ¡Vamos por semana! ¡Únete! Todas, todas las familias Ya podrán vivir mejor Porque vienen más programas De ayuda solidaria Salud y educación Viene desarrollo Viene inmersión Lo que nunca antes Lo que nunca antes pudimos tener Toda mi familia Hoy está feliz Un mejor futuro No se espera ya ¡Únete! ¡Únete! Al mirar sus buenos planes Al saber de su trabajo Yo me digo Es la UNED Y al saber que es licenciado Y al saber que es licenciado Y al saber que sí trabaja Yo me digo Es la UNED Es la UNED Cuando paso caminando Y yo bajo mi sombrero Hecho un grito ¡Estoy con la UNED! Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dice ¡Estamos! ¡Con la UNED! 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 Por un pueblo que yo quiero En los días y en las noches Si te unes con los verdes Con los sueños de contento y herido Pero que bárbaro mucha Como hemos crecido Es la UNED ¡Con la UNED! 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 Al mirar sus buenos planes Al saber de su trabajo Yo me digo ¡Es la UNED! ¡Con la UNED! ¡Con la UNED! Are hablan de sua Y me diré ¡Estamos! ¡Señor de la UNED! ¡Con la UNED! Tombuela una, la UNED! ¡Con la UNED! ¡Por la UNED! ¡Por un pueblo que yo quiero! ¡Ya! ¡Con la UNED! ¡Con la UNED! ¡Arriba! ¡Qué bárbaro, muchachos! En tres meses, ¿cómo hemos crecido? ¡Es la UNED! Unidad Nacional de la Esperanza ¡Únete! Unidad Nacional de la Esperanza Toda, toda agua quemada Hoy se siente muy feliz Porque falta poco tiempo Para que así podamos tener seguridad Falta poco tiempo Para alcanzar Ese grande sueño De vivir en paz Dentro de muy poco Ya podremos ver En nuestra familia La prosperidad Ya nadie nos detiene Ya somos mayoría Ya nadie nos detiene Ya somos mayoría Ya somos mayoría ¡Únete! ¡Únete! Todas, todas las familias Ya podrán vivir mejor ¡Únete! 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 ¡Únete!